Sí, la verdad es que a pesar de que teníamos inscritas a 664 personas, parece que según nos dice Protección Civil los datos han sido mucho mayores, con lo cual la afluencia ha sido mucho mayor de lo que pensábamos y un éxito la verdad porque hemos podido ver familias de todo tipo, desde los niños pequeños hasta personas mayores, así que muy contentas. Hemos decidido que, puesto que la temática siempre gira en torno a las minas, desarrollar una obra de teatro relacionada con la vida de los mineros y finalizarla con unas tarantas, que es algo muy típico de Linares, las tarantas, y pensábamos que sería un buen final a esa obra de teatro. La gente seguimos teniendo ese sentimiento ahí muy relacionado con las minas y cuando se hace una obra de teatro puedes ver cómo a la gente realmente le emociona y le gusta o porque nuestros familiares han sido mineros y quieras o no, al final eso resulta muy emocionante para todos. Salimos de una pandemia en la que no se ha podido desarrollar esta ruta minera durante dos años y realmente nos encontramos con una ruta en la que la gente tenía muchísimas ganas de venir y gracias a eso ha sido el éxito, a esas ganas también que tenía la gente de participar y como hemos visto, lo que decíamos, casi cerca de 800 personas las que nos han acompañado en esta ruta. Así que obviamente se va a seguir repitiendo, puesto que gusta muchísimo y además seguirán metiendo también más elementos musicales, más elementos teatrales y seguirán jugando con eso. Estamos muy contentos, la verdad es que ha habido una afluencia de senderistas y gente dispuesta a disfrutar del patrimonio en un número que superaba ya nuestras expectativas. Hemos hecho los seis kilómetros y medio que hay desde el Centro de Interpretación del Paisaje Minero hasta el Pozo de San Antonio de las Cadenas en La Cruz con unas paradas en San Vicente, en el Pozo de San Vicente y Pozo Rico, en el Pozo de Restauración de la Mina de Arrayanes, en la parte pegando a la fundición de aquí de La Cruz y ya finalmente en San Antonio de las Cadenas. Este año se ha centrado en los accidentes que se han sufrido en la minería y más sobre todo en aquellos que no tenían una relación directa con lo que era la labor minera, sino con las circunstancias que la rodeaban. En algunos casos eran incendios, en otros eran inundaciones y dificultades que se vivían en la mina como ajenas incluso a lo que técnicamente era el tradicional derrumbe o debido a explosiones que eran los más comunes. Claro, el patrimonio que nos queda es un patrimonio de arquitectura industrial, pero también es un patrimonio inmaterial de todas las historias que han estado alrededor de la minería. Es muy importante porque la cultura minera también ha generado la cultura de una ciudad y de un distrito que permanecen todavía y siguen llamando la atención.